En el último video del canal, titulado 4 de a caballo, mostraron apoyo para subir el de los dos amigos, es por eso que el día de hoy les vengo a contar la historia. Conocidos por uno de los corridos más populares de México, los dos amigos, Martín y José, eran originarios del municipio de Mapimí, Durango. Su historia se ha mantenido presente por generaciones al ser uno de los corridos más populares. Martín Reyes y José Alvarado se dedicaban a la viguato, el robo de ganado, en las haciendas de la zona durante la época de la revolución. Por cierto, sobre la viguato, alguna vez escuché a una persona decir que era incluso más penado que otros delitos, pero desconozco esta información, ya que no soy abogado. Prosigo con la historia, Salvador Luna de Anda, cronista del municipio de Mapimí, señala que se sabe que hay descendientes de José, sin embargo, no se ha podido comprobar, ya que por tratarse de delincuentes no eran bien aceptados en la sociedad y las familias lo negaban. Comentó que lo último que se supo fue que algunos familiares emigraron a Lerdo, pero no se ha podido tener contacto con ellos, es por eso que no hay fotos. Estos eran dos amigos que venían de Mapimí, que por no venirse de Oquis, robaron Buenaceví. En el corrido mencionan que iban de Mapimí y robaron Buenaceví, sin embargo, la distancia es muy larga, pues para llegar son 17 horas en bicicleta, por lo que en caballo pudiera haber sido mucho más. Platicó que lo más probable es que para que rimara se le puso Guanaceví. Sin embargo, se habla que podría haber sido uno de los pueblos aledaños, porque imagínense aventarse todo ese tramo a caballo, con razón José andaba amarillo. Martín le dice a José, no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bernequillo. Dijo que algunas personas aseguran que en realidad era San José de Bellavista, poblado que se ubica a 10 kilómetros de Mapimí, antes de llegar a Bermejillo, en donde había una estación de tren que tenía resguardo. En el poblado de San José se juntaba el ganado y los granos, debido a que en esa área se concentraba lo que se cosechaba a los alrededores, ya que eran tierras muy fértiles. Cuando se soltaban rumores de que había probabilidad de que fuera asaltado el tren por malhechores, era protegido con la seguridad. También traían maquinaria y muy buenas baterías, para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía. Así, los dos amigos aprovechaban el paso del tren para robar el oro que extraían de la mina de Ojuela, y el dinero que era trasladado a la compañía minera para el pago de los trabajadores. Se robaron 40 cajas de monedas que venían al pago de los trabajadores de aquí de Mapimí, aseguró Salvador Luna. La compañía minera que se encontraba en Mapimí, contaba con un gran número de guardias y soldados, quienes al momento de que iba a llegar el tren, resguardaban el lugar luego de que fuera asaltado. Señala que la seguridad que se tenía en la empresa al momento de que el tren llegaba, era debido a que ya había sido robado. Los dos amigos, dedicados al abiguiato, no solo robaban a los alrededores de Mapimí, sino que recorrían otros poblados del estado de Durango, aprovechando el gran número de haciendas que existían y donde sustraían el ganado. Dicen que José era originario de Bermejillo, pero muy chico llegó a vivir a Mapimí, en donde creció y conoció a Martín. Bárgame el santo niñito, y agarraron a José. En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue. Cuentan que fue en el mercado que existía en la comunidad, en donde los mismos pobladores lograron detener y atar a José, sin embargo, lograron huir. Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba. El primero que muere es Martín. Lo mataron en la hacienda de Santo Domingo, ubicada en los límites de Mapimí, con el municipio de San Pedro del Gallo, cuando todavía se dedicaban al robar ganado. A mí me contaron que lo mataron en un agostadero que estaba colindando con el municipio de Mapimí, con el de Villa Hidalgo, para no batallar, porque le tenían miedo, porque al pasar por un rancho tenía sus cómplices. Andaba en un rancho, y es cuando se da cuenta la acordada, que son los defensas rurales. En esos tiempos, si batallaban, daban problemas o corrían riesgo su integridad, los mataban con la famosa ley fuga. A Martín cuando lo encontraron, lo mataron por la espalda, porque le tenían miedo. En Santo Domingo, Martín iba, se paseaba y acudía a los bailes, donde aprovechaba para robar, pues la hacienda que era de españoles, tenía una gran cantidad de ganado. A toda la gente de por ahí, ya los tenía hartos, porque les robaba mucho ganado a todos los hacendados. Salvador Luna manifiesta que Martín murió joven, sin que se supiera de su familia ni en dónde quedó sepultado, pues en ese tiempo los delincuentes no podían ser sepultados en los campos santos. La iglesia lo prohibía. Martín y José se dedicaban principalmente al robo de ganado, sin embargo, aprovechaban el paso del tren que transportaba el oro de las minas, así como el dinero para el pago de los trabajadores. Luego de llevar una vida de malhechores, a Martín lo mataron muy joven, pues aseguran que tenía hartos a los pobladores por tantos robos, mientras que José fue asesinado por una pareja en su vivienda, sin embargo, no se sabe en dónde quedaron sus restos. No se sabe en dónde quedaron, ni de sus descendientes, pues en esos tiempos nadie quería decir que eran parientes de maleantes, porque era incómodo, por las venganzas, atropellos, así se acostumbraba en aquellos años, y nadie decía que era su familiar. Y bueno, ¿qué les pareció la historia de hoy? Si conocen algún dato que se me haya olvidado, no olviden comentarlo en la sección de comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse para no perderse próximos videos. Sin más que agregar, nos vemos.